A ver un momento para comparar las cositas, creo que sí, ¿ya? Vale, pues muy buenas a todos chavales de habernos venido a un nuevo live De League of Legends y hoy estamos, bueno voy a traeros yo porque ahora mismo el problema es Ahora os contaré el live de Irelia, Irelia Top Tía, parece que me está pegando tirancitos el ordenador, no sé por qué, pero como no Vamos a coger una W, la Q para vermear, aunque a veces también coge la W Y bueno, os voy a explicar, ¿vale? el por qué estoy subiendo vídeos de otros juegos Que también voy a seguir subiéndolos probablemente, aunque no os vea ni el dato El problema es que ahora mismo Gonzalo, mi compañero del canal, que básicamente graba Yo juego con él, pero es el que graba, ¿no? porque es el bueno básicamente El que sabe mucho, o sea, sabe mucho de la jungla, se ha jugado mucho tiempo jungla Y controla bien, entonces pues es el que graba, pero... pero eso Y ahora mi model está básicamente en la playa y no tiene ordenador Bueno, tiene un portátil, pero no sé por qué el OBS no le graba Entonces puede jugar, pero no le graba ¿All in? ¿Qué es eso? Resumiendo, que por eso no podemos subir vídeos hasta que empiece el instituto Que va a ser... que él vendrá, supongo que mañana, estamos al día 13 Vendrá de nuevo el 14 o el 15 Y ya a partir de ahí esperemos que podamos seguir subiendo lives No lo subiremos con tanta regularidad O sea, regularidad, en plan vídeo diario Lo subiremos... un vídeo cada dos... Uy, por qué le pego a este Un vídeo... cada dos días o algo así Porque al... al tener el instituto, más que él empieza bachiller Bueno, yo también debería Y... pues básicamente el tiempo tenemos que estudiar y sacárnoslo bien O nuestro futuro básicamente Entonces... hostia, vaya tirón rico me acaba de meter Que no podemos tirarnos el día jugando, ¿sabes? Tú farmea tranquilo, déjame a mí también farmear tranquilo Y hasta los dos contentos, ¿vale? Hostia O sea, que me hago un mal rollo cuando te da sus saltitos el pavo este Tú déjame a mí tranquilo Que no te he hecho nada, tío ¿Qué haces? ¿Qué haces? Dios, cómo me he metido tanto en tan poco tiempo porque tiene las cargas, seguro Mierda de Rengar, qué asco Bueno, hasta que yo no cojo a nivel no voy a poder hacerle... hacerle nada Yo me limitaré a coger experiencia, a farmear con la Q Cogemos la W No puedo... no sé... comentar también como Gonzalo Así que lo siento si estoy un ratito callado o algo así Pero no soy aquí... Muy de ra... comentando No sé qué explicaros, vais a ver la build que me hago Que es la misma de siempre Me hago primero... Si haces trinidad, ya puedo ir muy mal para que no empiece con trinidad Pero normalmente casi siempre voy con trinidad Y luego ya, pues no sé, voy viendo Lo que vaya necesitando el equipo Si estoy viendo que farmeo mal es que hace como 4 días Que no juego y no tengo ni... o sea, se me ha olvidado todo el culo Tengo el ratón Que no sé ni cómo usarlo Que no es excusa Porque nunca he sabido farmear bien Bueno, la de Gary sí, porque la de Gary tengo los daños controlados con mi Ashe Con Ashe sí Eh, maximizamos la W Es que no veo, no veo... ¡Ah! ¡Hostia, qué cojones! Vale, no veía su vida porque estaba encima Y he dicho, seguro que me está quitando el más daño Y entonces me he ido a flasear ¡Hostia, qué puto fallo! Bueno, ya sabemos que podemos contra él, ¿vale? Vamos a empezar Me voy a pillar... Me voy a hacer primero el este Voy a pillarme dos botas más Y vamos para arriba ¡Hostia, qué fallo, macho! O sea, qué rabia me da Podríamos... O sea... No, al menos podría haber cargado y... Y me han gastado un flash y encima me han matado, tío Ya lo he dicho, así que llevo ya tiempo... O sea, llevo un tiempecillo sin jugar Y más Irelia Porque el top casi nunca me dejan ir Irelia hace ya tiempo que no lo uso, la verdad O sea, no creo que se ha cogido el Sigti-Hit Sigti-Hit Bueno, ya sabemos cómo vamos contra él Bueno, también es que él no tenía ni cargas Y era un nivel... Éramos un nivel más nosotros ¿Cuánto farm lleva él? 23 Nosotros 16 O sea, es que yo no puedo farmear Paso a acercarme a él y más tan cerca a la torre Vamos a seguir aquí Vale Tiene las cargas, o sea, básicamente... Ahora seguramente se nos tire Así que vamos a... No le vamos a dejar que se nos tire Ve, lo sabía Ahí aprieta un poco el culo Nivel 5, nos saca un nivel Bueno Cuando nosotros lleguemos... Voy a guardear esto también Cuando nosotros lleguemos a nivel 6 No va a poder hacer nada contra nosotros, creo No sé, no sé... Ahora, Rengar nunca lo ha usado Ni siquiera lo tengo comprado Pero vamos, que tenemos a él ya No solo a nivel 6 Con el robo de la que tenemos entre la W y la R Esto es... De hecho yo creo que ahora mismo le ganamos O sea... Si os dais cuenta No está usando La carga que tiene O sea... Las cargas que tiene a 5 Que está esperando a que... A que nos metamos de hostias Para usarla Mira a Sibana Vamos Hostia Pensaba que estaba más lejos Que fallo Vale Se ha tirado el flash Si no me equivoco Pensaba que estaba más lejos Es que me avisa cuando ya está entrando O sea... En plan, está por aquí ya Y justo me lo dice Y yo que nunca estoy mirando el mapa Que es otro defecto que tengo Muy grande, de hecho Pero bueno Ya, lo quitaré Un tiempo que si lo miraba Que miré... O sea... Lo que hacía era Mataba a dos minions o tres Y miraba el mapa Así todo el rato Pero ahora... No sé Me he quitado la costumbre Y... Y ya nunca lo miro O sea... Y tengo la pantalla Esta cuadrada Porque yo antes usaba Un ordenador portátil Pero como se sobrecalentaba Antes Se sobrecalentaba muchísimo Y dije Pues nada Voy a comprar uno de torre Le ahorré Y me pillo uno de torre Que es el que estoy usando ahora Que no va mal Que tengo que comprar Una gráfica también Una buena gráfica Porque estoy usando ahora mismo Los Intel HD Graphics Que van... No, va mal La verdad Para jugar al LOL Los 60 FPS Va perfecto Sinceramente En alto Solamente que para grabar Para que no me pegue bajones Cuando hay una teamfight O cuando hay mucha mierda En pantalla Suelo suponerlo en medio Si no me equivoco Ahora está en media ¿Ves? Que se ve bonito igualmente La verdad es que... En bajo Se ve feo La verdad Yo que estoy jugando en bajo Toda mi vida Hay un cambio importante Nivel 7 Ha subido el nivel ahora Solo nos queda todavía Me he quedado sin mana Y no sé cuánta vida tiene Yo me voy No tengo mana No tengo mana No tengo mana Bueno, voy a recuperar mi mana A ver si puedo No se va Y si no se va Hostia Le he intentado tirar la E Si os lo habéis visto Me he intentado acercar A tirar la E Pero No he podido Estoy viendo Que estoy manqueando Un huevo, ¿vale? O sea Esta partida Como veis No está haciendo nada Worth Como las que Desayan a Gonzalo Pero Ya Matias sin LOL Le da demasiado Es un puto canal de LOL ¿Sabes? Vamos a por el grillo Si no No digo sin mana Y yo voy a intentar Quedarme ahí Intentar tirar la E ¿Por qué le he intentado tirar la E? Porque si le tiraba la E Le dejaba en el sitio Y probablemente No podría haber cargado Al otro no Al Rengar me hubiese matado Pero Hubiese matado Y me termina un poquito bien Se ha ido el pago Ya, cuando tengamos la trinidad Voy a empezar a salir De aquí Hay un fallo de Q Voy a empezar a salir A hacer roaming Pero ya verás Importante Seguimos dando la LW Q Hostia Matumo la Q Vale Tengo una bolsa aquí Se me está pegando Al brazo Me está dando mucho sida Están abajo Bajo, abajo O sea No, no No me sale Un worth Paso así Falneando Aquí como un puto A ver A ver cómo se queja Es ese Bien que lo hemos puesto No voy a decir nada Porque Porque no Rengar para los 1 2-1 Así que no va muy bien Ya no va mal Pero Que no va Esto no va rojo Vale Van a venir Sí Sí Cuando he visto que ha desaparecido Los de ahí Ya he dicho Me voy a intentar colármela Pero no Esta es la catena El Rengar ¿Dónde está? Bueno, estaría en base Ahora vendrá Supongo Voy a guardear aquí Es que a la puta Esta paso Sin gran paso Paso de De ir Mira a este ¿Dónde vas? Corpo Combro ¿Qué pasa, eh? Se me ha tirado Ulti Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¿Fueron subnormal? Estaba esperando Tener la Q y la E Tenía la E Pero no la Q Y me he liado Sí, sí Uno, tres Está quedando A ver, ¿no? A la mierda La torre Sí Fuera Venga, vamos a intentar Ponernos en serio ¿Qué asco? He tirado esto a la mierda A esta Como los demás equipos Bueno, la Shibana La Shibana está bastante Bastante bien Está bien Va a 3-0 Y Lux también Así que venga Que todavía nos pueden Carrilear, gente Ahora la segunda Que no vamos a maximizar Va a ser la E Mierda Quería hacerlo al revés Básico y Q No me ha salido mal Pego unos misclicks Importantísimos De verdad Pero, por favor No me raguéis Mucho en los comentarios ¿Vale? Que ya sé que estoy haciendo Millones de cosas mal Vale, vosotros No me raguéis Yo Yo ya sé que soy malillo Bueno, malillo no Estoy bastante malo Me acuerdo que yo fui Yo fui quien enseñó A jugar al LoL A gozar Y quien se lo enseñó Y yo jugando Quédate Jesús Adrián Gracias Yo digo jugando Desde la SE1 O sea, de la primera Season Voy a ponerlo en el cuarto Pero no tenía Pero no tenía Pero soy un pro Bueno, no sé si se nos tira No tiene ulti Y no solo si O si tiene ulti Yo es que no me fío ya del pago este Vale, me está viniendo Me voy ¡Epa! ¡Oh! Por los pelos Me puedo hacer un Vale, para que me voy a tpear Si ya en término de meterse de hostia Aquí todo El twisted No sé si se había hecho un tpe abajo O aquí arriba, la verdad El twisted está abajo Tiene que estar aquí O sea, es que seguro Me lo estoy viendo Míralo Con las cargas preparadas Yo no sé qué hacer No estoy en la mierda Bueno, no estoy en la mierda Pero casi Estoy a punto de entrar en En la mierda máxima ¡Ay! ¡Ay! Estamos ahí Ahí empate En plan Luchando A ver quién va ganando ¿Cuántos tiene? ¿Por qué ha tirado dos? ¿Será lo de las cinco cargas estas? ¿Qué quieres que hagas, Ivana? Que de jodan Venga, tres Sí Ven, anda No lo vamos a pillar Ah, que la A sí estaba feca No Sí Va uno, cuatro Va peor que yo Tú me dirás ¿Dónde vamos? Mira, ahí está el Rengard, tío No lo pilla A la mierda Yo me tiro con todo Ulti incluida Porque como acabo de decir La ulti La tenemos en nada O sea En un momento La volvemos a tener Venga, píllalo Ni de coña Buenísima Y otra Y esta para mí Nos vamos Asistencia Vamos a limpiar Vamos a limpiar el top Para pusiarlo un poco Y nos vamos a base Que ya podemos comprar Otra unidad entera De golpe De golpe Casi de golpe ¿Sabes? Y después de trinidad Viendo el Paranama Y que... Esto te lo voy a limpiar Venga Voy a hacer un presagio de Randu En el signo de Reka Presagio Entre pecho y espalda Que me voy a meter Vamos para el mid Pusiarlo un poco Que el top Está ahí A full Así que Vamos al mid Aquí hay en esta La Iván Todo loco Por cierto Veréis este live Cuadrado otra vez Porque yo tengo La pantalla Tengo una pantalla Que también es cuadrada Que estoy esperando A que... A que... A que me llegue el monitor El monitor bueno Y pues eso Mientras tendré que usar Esta pantalla Así que... Si veis que... Los vídeos Que estamos subiendo Eh... Los vídeos que estamos subiendo Se ven cuadrados Es porque esta pantalla Tiene resolución de 1080 O sea De 1024 por 1080 O sea Que es puta cuadrada Coño Intercede en vuestros ordenadores Que la mayoría Como decir Todos Tenéis pantalla Rectangular Que es la que suelen tener Portátiles O los ordenadores de hora Básicamente Gamings Pues eso Por eso mismo Aquí intenta hacerse El modón Este pavo Sabes que Como le coja Ya está Y ya está Ahora vamos Ahora aquí en el lead Bueno No estamos en el lead Pero Se ve ya Como estamos cogiendo Como vamos haciendo Todos los cajes También Tenemos que ir a por la sible Bueno Ni de coña Si tuviésemos a alguien más Vale Pero No solo Me va a pillar Seguramente Tienes que pillarme Tirarme un flash Buah Ahí Ahí No tío No tío Pero Se ha tirado La ulti Para correr Un huevo Claro Ah Chuyo Me sabe que me salvaba Tío Se me tiró el flash Tenía la duda Ahí no Si tenía la ulti O no Si Pero como no lo estoy viendo Durante toda la partida Ya que estoy en top Pues no me da ni cuenta Si tenía o no Ni nada La A se que está en la mierda Bueno Me va a sacar la torreta Uno Seis Yo que tengo un farm Bastante mierdero O sea Ellos van farmeando bien Y yo Bueno Nosotros De puta pena Ninguno todavía ha pasado De cien de farm Hostia Muntito Y si van a estar En el límite Pero No sé tío Mira mira Sivir 160 La Sivir va bien La Sivir Se nota que Que controla Hostia No sé que coño Están haciendo No paran de cerrar puertas Se acaban de hacer El dragón ¿Tenemos algún dragón Nosotros? No Vale No sé por qué Pero hemos de esperar Estoy encerrando las puertas Supongo Es que es un poquito tarde Aunque no lo parezca Porque estoy hablando Medio fuerte Bueno No voy a dar Son 11 y media Nada más Está bien Está bien Ahora La pondría a jugar La Isaac Bueno La pondría a ver La serie Esta Algo se ha caído Algo se ha caído La mierda Un vaso Sabes que se le ha caído No se ha vuelto Este Si van a grego Dios Pero cómo mete tanto Qué cojones Se la hace El Se ha hecho el devorador Vale Yo es que La verdad es que tampoco entiendo De devorador y toda esa mierda Pero No sé Parece Raro O sea Se ha flaseado Ya no había de flash Vale Hace Hace por el farm Bueno Podemos ganar aún Podemos ganar Yo me he quedado flipando Con el Con el twisted Que Que va a P O sea Va a D Mi zorra Sinceramente Saludos Mi zorra ¿A dónde van? ¿A dónde vamos? No entero De nada Vamos a esperar aquí A que venga No me han empurrado En la La skin deluxe La que tiene Estamos Tanto Tengo igual Tendría que iniciar Yo No Tendría que iniciar Tres Llego Me hace el segundo Que se me hace Aquí No puedo No puedo No llego Tío ¿Qué dices? Que no llego Joder Sibana Es que te vas detrás De la Sibir Yo no me voy a rendir O sea Ni de coña Aunque lo no Pero es que podemos O sea La Sibana Bastante bien Sibana Bastante bien Si lo hacemos bien Si lo hacemos bien Podemos ganar Y si no Pues mira Pues perdemos Dios Ah si La que acaba de fallar Lol Buenísima O sea Amazing Buah No nos tenemos No nos tenemos A la Sibana Que va Bastante Bastante Inflada Tente hinchada Va La segunda De la partida La primera Va así Y luego Va la Sibana Nuestra Que va A 9 A 2 O sea Dios Aquí está El puto Twister O sea Que asco Me da O Voy a entrar Yo aquí Dame Dame vida ¿A dónde va? ¿Qué dice? ¿Cómo vamos a hacer el varón? Estamos locos Porque Mira El Rengar viene Nos da igual Lo quita Twisted Fader En la jungla Vamos a enterar Te lo juro Vamos a tirar esto Fuera A mierda Y Bueno Pues ya está Nos relajamos Porque nos van a venir Relajar las tetas Porque van a venir Nos van a reventar La cabeza De una manera No, no, no Hostia Si me tirase No me he podido tirar No me he podido tirar Tío No me parece Mierda Tío Me han Me quería quedar La Sibir Pero justo Me he stuneado Tío Me he tirado 20 minutos De stuneado Tío Vamos a hacerla ya Esta mierda Ya me hace un rato espiritual Están hablando Por whatsapp A ver Para mí Que Es que tiene mucho TC Mira El Twisted Que mucho El Twisted Y La Leona Es que Entre la Leona De Twisted Me ponen Es asqueroso Ahí Cuando me van a intentar pillar Es que es lo peor Que me hace Que me hace Perfectamente La tomas por culo Mira Es que es lo peor ahora Que me va a matar Uff Si me llega a matar Ya sería muy triste Juro que me retiro Ya Hay cuatro muertos Y la verdad Que podemos intentar Han de ir a entrar A Sivir Sobre todo Vamos rápido Venga Voy a ir pa'lante Yo me voy encargando De los que van detrás Si el Rekord Lo podéis hacer vosotros ¿Dónde vais? Ah, ya está Esto ya está afuera Han entrado a Sivir Va a entrar ahora a Rengar Hacemos el drag Y ya está afuera Bien No pilléis a eso Vale Sois Sois enganchado Con el Con el Supo Bueno Algo salga ¿No? Hostia Pero Yo no sabía Ni quién pegarle He intentado ir a por La mierda A por Por la Katarina No me llegaba la Q He intentado darle con la R Pero nada Así que nada Fuera Si me van a todo el rato Quejándose Bueno Apenas está todo roto Va bien Va bastante bien Dios mío Tengo un calor Vistía Al meditar Por comiseta Así En momentos Vale I need Fan Shut up Vale Vamos Es que tenemos que hacerle un focus Vamos a la Al Sivir Y al Y al Twister Y a todos Hostia Bueno al menos se recupera en farm Mira tío Mira esta Pa Hostia No podía darle para el lado No sé por qué Estoy viendo que me van a venir por detrás O sea no sé por qué Me está dando así Un pálpito No es que no tengo visión Pero cero Y está por aquí antes La puta La otra Bien Ahí va Si van a Dios Va bastante bien Y si me voy para arriba No es que No puedo No tengo ningún guard Ni mierda Si van a tirarme Al menos ya el mana No me empieza a faltar Así que puedo pamear la code O lo que quiera Hostia que no teníamos Torreta En el medio O sea que si O sea que O sea que se están haciendo No hay ninguno Yo creo que el barón Se lo hacen ellos Bueno es que no tienen un tanque Porque el tanque está muerto Así que no sé dónde estarán Vamos todos en mid Tenemos que conseguir tirar su mid también Vale yo voy a por Por favor voy a conseguir Toma por culo Venga 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 Se va Vamos Vamos Bien 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 Cargado cuatro Me van a tomar aquí los frascos Tres Vamos a intentar tirar esto A ver si podemos Creo que le robo vida No me va a matar Quita 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 Vete 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 Te mata Te mata Te mata Te mata Te mata Nos tiramos a por ella Hostia pero se supone que la Con la E Hostia se ha tirado el escudo Muy probablemente Tío que bien lo ha hecho Se ha tirado el escudo justo Probablemente Y la E no le ha hecho efecto O sea que no le ha No le ha estuneado Pero bueno No lo hemos matado Así que worth Worth total Vale estamos remontándole Tío si la Sibana va genial La verdad Ha adelantado A la Sibir La Sibir ya está perdiendo Está decayendo a tope A ver si la Sibir empieza a hacer algo Bueno Está estetendida Está Está terrapidante Uff Estoy subiendo de la comida Mi cupo de roping Vamos Esto siempre se me olvida Siempre Las activas de los objetos Absolutamente Siempre se me olvida O sea Toma esa última Dios Que niña es esta Ah Vale me han estuneado Me han estuneado Me han estuneado Me han estuneado Guaché Me he tirado Y no veía al Rengar O sea al Rengar No lo he esperado Sinceramente Pero si no Me lo hubiese matado Me hubiese ido Victorioso Pero aún no lo he visto Al Rengar Vamos a hacer esto Un calibrador de estelar Que bueno Creo que nunca me lo he hecho Con esto Pero bueno Como me da daño Y luego me ponen un escudo Cuando me quitan Cuando me bajan A la mitad de la vida Va bien Para Sibir de mierda Tío Es que le están pegando Le pegan al support Y te quedas Vale Muy bien Ya está Me hemos perdido Tío Pero ¿por qué hacen eso? Tío Vale Yo y tres Contra todos Bueno Tienen poquita vida Si le engancha Si puede hacer algo Ahora sube mi hermano Sigue sin mutear el micrófono Un ratito Por eso Sigue sin mutear el micrófono No vacilaré No vacilaré Vale 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 Hacemos aquí como mi hermano Me da más corte Comentar y todo Al que no pensar Que soy subnormal Perdido Que yo antes Hacía vídeos Y él me veía Sí, la verdad es que No sé qué coño Estamos haciendo muy bien aquí Confirmamos Estoy en la mierda máxima ¡Oh! ¿Qué cojones? Si no le daba nada No le he dado la linterna Os lo juro O sea Y si le he dado Sin querer Totalmente sin querer Muy bien Así me gusta Tres Yo me había metido Por esta Por este puto Que no le he quitado nada Vale Me estoy tirando Muy a saco Pero mucho a saco Lo estoy haciendo como el culo Pero bueno Tenemos que tirarnos Por los que más quitan Es que Mira otra vez Están tirando todo un rato Uno contra cinco Y encima se tira Contra Contra el support Tú me dirás Y digo el play Pues nada gente Espero que os haya gustado Lo siento por no poder traer Un gameplay decente Pero Ya dentro de poquito Ya empezarán a venir los buenos Así que espero que os haya gustado Like, favoritos Nos vemos Adiós Adiós